¿Cuántos torneos tienen programados a lo largo de lo que quede del año? Vuelven las actividades, ya este fin de semana 4, 5 y 6, comenzamos con un torneo de single que va a ser A, B y C. ¿Cuántos torneos tienen programados a lo largo de lo que quede del año? Por ahora lo que tenemos programado va a ser tres torneos, de adultos estoy hablando, que es este y bueno dos más que va a ser en octubre y noviembre. ¿Son mixtos? ¿Cómo se determinan las categorías para A, B y C? Claro, no, es tan solo de varones, lo que tenemos pensado es invitar gente en septiembre de Mine Clavero que venga a participar acá de mujeres, va a ser solamente de mujeres. ¿También hay torneos de menores programados? Claro, el 10, el 11 y el 12, vuelve la liga, que nos toca a nosotros ser sede, y vuelve 11 y 12, que ahí tenemos categorías de sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16. Además de este torneo de single, del de menores, ¿hay idea también de hacer el torneo de padre-hijos, el torneo de dobles? ¿Hay algo más programado todavía? Está la idea, pero no hay nada firme. No, el 24, tenemos muchas actividades este mes de agosto, el 24 y 25 tenemos torneo de dobles, que viene gente también de Córdoba, del jockey, viene gente de Unquillo, de Villa Allende y de Nono, de Cortadera. Para los que quieran participar este fin de semana en el singles, ¿hasta cuándo tienen tiempo de anotarse? Bueno, en realidad el otro fin de semana. ¿Cuál es el precio de la inscripción? El precio de la inscripción es de 250 pesos, tienen tiempo hasta el jueves para anotarse, el jueves ya a la noche hacemos el sorteo y estamos avisando cuándo juegan. Los partidos siempre son dobles de eliminación porque es por zona.